Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bogotá Real Regens 2 Continuamos nuestra temporada en el mes de marzo después de ser campeones de la Carabao Cup Hemos conseguido nuestro primer título importante en Inglaterra y además hemos asegurado nuestra participación en Europa la próxima temporada En la UEFA Europa Conference League Pero no me voy a conformar con eso, vamos a intentar clasificarnos al menos a la Europa League O si no a la Champions, bueno, ya la Champions sería increíble, ¿no? Pero si conseguimos clasificarnos a la Europa League será mejor todavía para eso Tenemos dos opciones O ganamos la UEFA Cup, con la que vamos a empezar hoy O acabamos entre el quinto y el sexto puesto en la Premier Y ya, bueno, si queremos aspirar a la Champions, sí o sí hay que acabar entre los cuatro primeros Por la Copa no vamos a llegar a jugar la Champions Así que nada, chicos, comenzamos el episodio de hoy en un mes de marzo En un mes de marzo de Agárrate Que viene aquí, vamos, viene aquí, no sé, tío Viene el Liverpool, viene el United, viene el Arsenal y viene el Chelsea Vaya partidos tenemos en este mes de marzo Y el primero de hoy es contra el Liverpool Contra el que nos jugamos La FA Cup, porque del resto, bueno, si perdemos, perdemos puntos en Liga Pero aquí si perdemos, nos caemos de la FA Cup Yo estoy completamente seguro Yo estoy completamente seguro de que todavía quedan muchos equipos Bueno, quizá no muchos Pero joder, tío El Colchester, el Bristol City, el Sheffield United, el Coventry City El Blackburn Rovers Son de divisiones inferiores a la Premier League Y nos ha tocado el Liverpool A nosotros, pues nos ha tocado el Liverpool Pues porque al juego le ha apetecido que nos tocase el Liverpool El Chelsea ya ha pasado una ronda Y nosotros, o sea, estos son octavos, eh Estos son octavos ya Pues a ver, señores, el Liverpool Nos puede echar el Liverpool Por supuesto que nos puede echar el Liverpool Claro, es que, claro Estoy pensando, ¿voy a hacer cambios? No Bueno, lamentablemente no voy a hacer cambios Quiero ganar esta competición Hemos ganado ya la bancada Boca Pero también quiero ganar esta FA Cup Y quiero, 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 quiero ganar cosas Quiero ganar este título Porque este título no llevaría a la Europa League Y además, hostias, ganar y eliminar al Liverpool Sería la, sería increíble Chicos, no cambio nada Y es dos Liverpool en el Connor White Stadium Octavos de final De la FA Cup Hostia, le han sacado roja, eh Roja para Boyes No sé quién es Boyes, pero le han sacado roja Mira, está contra, mira, está contra Viene, 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 viven, viven Viven, de verdad Estás con una empanada tremenda, tío Sigue la jugada Y la verdad se ha parado a Alisson ahí, tío Venga Alisson No hay fuera de juego No hay fuera de juego Y lo había vuelto a sacar a Alisson, tío Marca de rebote, viven, vamos 1-0 al descanso, señores 6 tiros, 5 oportunidades de gol El Liverpool con 10 Desde el minuto 7 No sé qué ha hecho Boyes El Liverpool está jugando Claro, a la hora de defender Es lo mismo Lo que pasa que en ataque El que les falta es el segundo delantero Juegan con un 4-3 con un segundo delantero Les falta el segundo delantero que Que lo ha expulsado, vaya Esta es buena Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Irte se pase Que ha filtrado para Jacobs 2-0 Ala, venga Venga, marca Sané acaba de entrar al campo Y marca en un córner Sadio Mané Sadio Mané Uy Lo ha tocado a Alisson Y ha dado el palo Lo ha salvado, tío, otra vez Oye Alisson Becker Madre mía Por favor Vamos Para esa Para esa Venga, para esa Nacho Mercado Hace el 3-1 5 descuentos Bueno, bueno, bueno Jamás en la vida he visto yo esto, eh Jamás he visto yo 5 descuentos en un partido en simulación Bueno, espérate, espérate Que va a arquear el Liverpool Bien Qué bien, qué bien Lo ha sacado Gavilán Repito Jamás he visto yo 5 minutos en descuento No lo he visto yo Es que Nunca, nunca, nunca Bueno, eh Alisson ha salvado el Liverpool, eh Alisson ha salvado el Liverpool De llevarse una goleada Alisson ha salvado el Liverpool De llevarse una goleada, chicos Hemos ganado 3-1 Y estaremos En los cuartos de final De la FA Y que nos hemos cargado el Liverpool ¿Quién dudaba? ¿Quién dudaba? Eh, quiero escuchar a los que dudaban Los que dudaban de que Nos íbamos en la competición En esta ronda Pues no No nos hemos ido Seguiremos Vive en Jacobs Mercado goleadores Manía marcada para el Liverpool En un córner Nada más entrar En el primer balón que ha tocado Hemos tenido 11 tiros 10 oportunidades de gol El Liverpool 4, eh Que el Liverpool le veis aquí 7 tiros No, no Oportunidades 4, eh Oportunidades 4, eh Pero vale Estamos en la siguiente ronda Estamos en la siguiente ronda Está Chelsea Está Manchester City Está Manchester United Ninguno ha caído Contra equipos pequeños Sí ha caído el Tottenham Sí ha caído el Tottenham Nuestro rival en la final De Carabajo Cup Ha pasado Leverton Pasa el Bristol City Cómo me gustaría el Bristol City Y ha pasado también el Arsenal Eh, repito Cómo me gustaría el Bristol City Señores Cómo me gustaría el Bristol City No será posible, ¿no? No es posible, ¿no? Que me haya tocado el Bristol City No Es imposible Completamente imposible El Everton El Everton Vale, me ha movido aquí un partido No sé cuál es El Arsenal, ¿no? Tenía yo aquí Tenía United, Arsenal y Chelsea Sí Me ha movido el del Arsenal aquí Everton Dentro de lo que había Peor habría sido City, Chelsea y United o Arsenal Sí, el Everton Junto con Aston Villa Bristol City Habría sido el más fácil Sin duda Y después Everton-Aston Villa Eh, bien Bien, bien, bien Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte en el sorteo El Everton será nuestro rival En Cuartos Pero antes de FIKA Volvemos a la Premier League Estamos segundos No sé si soy consciente De que estamos segundos El Chelsea está a cuatro puntos Con un partido más Si a mí me da por ganar Al Manchester United Me quedaría un punto de Chelsea Que es el líder Cosa seria, ¿eh? Cosa seria Porque si empezamos a sumar Los puntos de simulación rápida Que el juego nos ha hecho perder Es que estaríamos compitiendo En la Premier League De hecho, estamos compitiendo En la Premier League Aunque no lo parezca Y aunque yo creo ahora mismo Que esto es muy difícil Yo lo sigo viendo muy difícil Que dan muchos partidos importantes De hecho, vienen ahora varios Pero estamos compitiendo En la Premier League Estamos compitiendo En la Premier League Yo solo digo Yo solo digo Con la tontería Estamos compitiendo En la Premier League Pero como digo Esto después Te vienen aquí Dos, tres partidos malos Y de repente Te pasan cuatro equipos Calma Calma, calma, calma Vale Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambio Cambio jugadores No cambio jugadores Es que es el United Que se Te puedo sacar a Pinto Y te puedo sacar a Mercado De hecho Mercado Mercado de titular Tío Porque es que lo viven Tío Y mira que Mercado All viven antes Pero es que Tanto Birch como Mercado Están bastante por encima de Viven Vamos a probar así En Old Trafford Veo que hay cansancio En el United Veo que hay cansancio En el United Va a jugar Calvert-Lewin De medio extremo Y Rashford Delantero-Centro No entiendo yo muy bien eso Bruno Fernández Puede ser un problema Bastón y Mendy Yo no sé si Mendy Ferland Como centrales No sé chicos Pero Vamos a ganar ¿No? Vamos a ganar ¿No? Ya ganamos una vez Al Manchester United Y yo creo que ¿Por qué no? Repetir Y seguir en esa lucha Que estamos teniendo Por el título No tío La primera que llega El United Gol Maravilloso Bien ir Que bien ir Llegando a línea De fondo El pase atrás Para Jacobs Emplatamos el partido Que bien ¿Cómo que lesión menor? Se ha lesionado Tirando Solo ¿Y el tiro? Y el tiro encima Lo saca de Gea Eh Hostia Se ha lesionado Virch Lesión menor Se ha lesionado tirando ¡Vamos! Lesionado El gol del cojo El gol del cojo Marca la última De la primera parte Virch Yo creo que fuera de tiempo Si no ha añadido nada Sí, sí Hemos marcado fuera de tiempo Os jodéis Os jodéis Eh Vale Vale, vale, vale Vamos a procesar esto Primero Virch se ha lesionado Y eso es jodido Segundo Virch ha marcado lesionado Y se ha lesionado tirando Esto es de coña Se ha lesionado tirando En la vida real Esto ha ocurrido a veces ¿No? Pero Joder En el FIFA No me suelo haber visto nunca Que un jugador se lesione tirando ¿Qué hago? ¿Lo dejo en el campo? ¿No lo dejo en el campo? ¿Los hemos puesto por delante? Hombre, yo creo que Yo creo que no hay que arriesgar Yo creo que no es nada ¿Vale? Creo que no es nada Pero no vamos a arriesgar tampoco Bueno Numéricamente Estadísticamente Hemos sido mejores que United Que han tirado una vez O ha tenido una oportunidad de gol Y la ha metido Nos vamos uno dos al descanso Con ese gol Que ha marcado Virch Virch se va al banquillo A descansar Veremos que tiene después Pero este partido hay que acabarlo Y si puede ser hay que ganarlo Que estamos ganándolo ya Vamos ¡Vámonos! Nacho Mercado Marca el 1-3 Ahí está, tío Dos de ventaja ¿Cómo es eso? Dios entra Remata el Ángel Herrera Y se la come Skriane Se la ha comido ¿Qué es eso? Tiempo de descuento Se acabó esto Se acabó Se acabó Bien Kovac Ojo que tenemos una Bueno No nos han dejado tener una Ganamos al Manchester United Chicos Después se ganan al Liverpool Wow ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? De verdad ¿Cómo estamos? Como si no ha acabado el episodio Todavía tenemos otra eliminatoria de FA Cup El Chelsea Partidos gordos United Bueno pues ha tenido dos oportunidades de gol Y ha metido las dos Lo de Ángel Herrera Yo no sé el gol ese que ha metido Ha centrado Ha rematado Se la ha comido Skriane Bueno Hemos hecho tres goles Mercado Birch Y Jacobs Probablemente los tres jugadores Los tres mejores del equipo Probablemente O tres de los cinco mejores Digamos Y ahora lo de Viven ¿Qué pasa? Lo de Viven o de Birch No, 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 no Tiro en el cuadro Hice cuatro semanas ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha marcado un gol lesionado Se ha marcado un gol lesionado De verdad Va a estar cuatro semanas fuera Hostia Ojo Creo que lo único bueno de esto Es que hay un parón de selecciones por medio Hay un parón de selecciones Se va a perder el Everton Se va a perder el Chelsea Y yo diría que no se va a perder nada más ¿No? Y el Barley a lo mejor Bueno Dentro de lo malo Creo que solo se va a perder Dos partidos importantes Dentro de lo malo Vale, pues mercado La titularidad En el banquillo Ponemos a Riveros Oye, Riveros Mulder Luiten Estos están desaparecidos Lo que pasa que Claro, es que Es que hemos Llevamos un par de episodios Que Que son partidos Realmente Realmente gordos No es el momento Quizá De poner a estos jugadores De menor nivel Y claro Tenemos ahora la FI Camp Y bueno Es la copa Saca a estos ¿No? Pero Pero claro Es que la FI Camp Pero me estoy jugando Pasar a las semifinales Es que Es que no es fácil No es fácil A ver Vamos a cambiar un poco Vamos a cambiar un poco Vamos a sacar a Pinto Vamos a sacar a Roldan Riveros Riveros y Wilson Junto con Mercado Arriba Luiten en el medio Ya aquí me está costando Mulder Pongo a jugar a Mulder Ya aquí Ya aquí a mí me está costando Seguir cambiando jugadores Me voy a llevar a Luiten Me voy a llevar a Mulder Me voy a llevar a Carpenter Los tres Para darles la alternativa Y me llevo a ir Viven y Gavilán Por si hay que intentar Remontar esto Algo así ¿No? Algo así tío Cambiamos un poco ¿Perdemos calidad arriba? Sí Perdemos calidad arriba En el medio Yo creo que Roldan Lo va a hacer bien Y Jackson Lo va a hacer bien En defensa seguro Nos enfrentamos al Everton Chicos En el Connor White Stadium Por un puesto En las semifinales De la FA Cup Hemos ganado al Liverpool Al Manchester United Eh Hombre Sería una debacle absoluta Que me eliminase El Everton ¿Dónde es Harry Maguire? Buena contra el Everton Sí Buena contra el Everton No sé dónde estaba mi defensa Vamos Pero tira ¿Por qué no tira? Vamos perdiendo Contra el Everton Deja Harry Maguire Bueno La broma ha durado La primera parte ¿No? Eh Entiendo yo que esta broma ha durado La primera parte Vamos mercado Chicos Minuto 65 Empatamos el partido De verdad Os iba a pegar Os iba a pegar un tiro Y iba a echar a medio equipo Eh Pues se ha acabado esto Pues se ha acabado esto Hemos acabado el empate Esto va Esto que va ¿Penaltis? Va a prórroga ¿No? Me imagino Vale Pues chicos Vamos a A prórroga contra el Everton Esta es buena Viene Pinto Pero Pinto Pinto ¿Puedes tirar alguna vez Un tiro cruzado? Eh Descanso de la prórroga Se ha lesionado Por cierto McNeil Ha sido curioso Porque Le ha hecho una entrada A Rodgers Ha dado leído la ventaja Pero como se ha lesionado Ha parado Le ha sacado la marina Y ya Ha seguido el partido Bueno Quedan 15 minutos No se Eh Tío Bueno Voy a quitar la pinto Que esta medio muerto Y Vamos a sacar a Mulder Vamos a sacar a Mulder Chicos 15 minutos Eh Si no hay gol Hay penaltis Bono Nocho mercado Que bueno es este tío Que bueno es este tío En el 116 2 a 1 Que hace ¿Has visto eso? Como en el 120 Menezes Hace eso dentro del área Le regala el balón al Everton Dentro del área En el minuto 120 del partido Voy a intentar marcar Si no me tocará jugar los penaltis Pero mira Que es ridículo eso eh Que es ridículo eso tú Se ha acabado Eh De todas formas Se iba a jugar los penaltis Y Lo más normal es que hubiese ganado Los penaltis Pero tío ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me haces? ¿Cómo me haces eso? No ha sido Menezes Perdón Ha sido Pérez Pérez ¿Qué hace? ¿Qué hace Pérez? ¿Qué ha hecho Pérez? ¿Por qué Pérez ha hecho eso? No lo sé Bueno a ver Que hemos sido mejores que el Everton Que hemos sido mejores que el Everton Que tendríamos que haber ganado el partido Hemos acabado con 3,9 expected goals Este último tiro que he hecho No sé cuánto habrá sumado Pero vamos Tampoco creo que me haya sumado muchísimo Y Ya está tío Ya está Ya está Que no hay más Que no hay más Que hemos merecido ganar Que eso ha sido ridículo Eso que ha hecho en el 120 Nuestro querido amigo Pérez El Everton ha tenido 3 oportunidades Y ha metido 2 Una de ellas completamente regalada En el minuto 120 En la última jugada del partido prácticamente Y ya está Chicos A la semifinal Que nos vamos ¿Dónde estará el United? ¿Dónde estará el City? Que ha ganado en penaltis Al Aston Villa Nosotros si no hubiéramos marcado Yo se hubiera ganado en penaltis Muy probablemente Y queda el Arsenal Bristol City Que hombre Lo más normal es que pase el Arsenal Pues los 2 de Manchester Y el Arsenal Para las semifinales De la FA Cup Chicos Nos hemos metido otra vez Entre los 4 mejores De otra competición Esta vez De la FA Cup A ver hasta donde llegamos A ver hasta donde llegamos McFadden por cierto Vuelve a ser Delante al centro Simplemente comentarlo Ya ha completado su entrenamiento Y Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah Esto es La convocatoria De la selección ¿Qué te digo? ¿Quién es Matondo, tío? ¿Quién es Rami Matondo Y por qué está afuera? Medio izquierdo Extremo derecho Delante al centro Y por qué está afuera Este señor 26 años Y tú tienes 33 Metro 96 Madre mía ¿Y este? Metro 77 Hombre Metro 76 Lo dejo porque Igual es una Interactiva interesante Pero yo Yo no tengo la convocatoria De la selección hecha Pensaba que yo tenía La convocatoria De la selección hecha A ver Como centrocampistas Tenemos a Campadu Smith Levitt Y Allen Así se va a quedar Sí, me da miedo Así se va a quedar Sí Me importan un poco Los partidos de la selección Sinceramente Si no es clasificatorio Me importa muy poco Hostia Justo le he cambiado De posición A McFayden Y me llega una oferta Por él ¿Casualidad? Lo dudo Dudo que sea una casualidad McFayden Lo que haremos será Cederlo Para intentar subirle El potencial Es decir Intentaremos Aprovechar el bug Intentaremos aprovechar El bug Y forzar a que McFayden Tenga un buen potencial ¿Está feo? Sí, bueno Está un poco feo Pero es McFayden Tío, es el rey De McBride Con él Todo está permitido Vale Gómez vendido El informe del ojeador Y es que el ritmo no para Es Chelsea ahora Es Chelsea ahora Tenemos ya rival Tenemos rival Es el Arsenal En Wembley Y nos enfrentaremos En esa semifinal A partido único Y United se enfrentará Al Manchester City Madre mía Qué copa Qué copa tú Nos hemos cargado Al Liverpool Al Everton Prácticamente en penaltis Y ahora nos toca La arcena Y en la final Pues uno de los dos Equipos de Manchester Wow, eh Wow Continuada Vuestra rancha De victorias ¿Llevamos 6 victorias seguidas? Hay que valorarlo Esto, eh Señores Esto hay que valorarlo, eh 6 victorias seguidas 6 victorias seguidas Esto hay que valorarlo, eh 6 victorias seguidas Contrarrivales Muy gordos, eh Contrarrivales muy gordos City Everton por 2 Por partida doble Tottenham Manchester United Y Liverpool Bueno 6 Bueno, y si seguimos contando Espérate, espérate, espérate 6, no Si seguimos contando para atrás 6 serán a lo mejor en Liga Pero si seguimos contando para atrás Son 6 Newcastle 7 Wolves 8 Wicom 9 Liverpool 10 Fulham 11 Y MK Donks 12 Llevamos 12 victorias consecutivas Llevamos 12 victorias consecutivas En Premier será que llevo 6 Y nos enfrentamos a un Chelsea Que tiene un partido más que nosotros Y 4 puntos más Si yo gano Si yo gano El Chelsea seguirá teniendo un partido más que nosotros Pero solo será un punto Es decir Dependeremos de nosotros mismos Para ser campeones de Liga Chicos Este partido es muy serio A ver, a ver, a ver Vamos a parar un segundo a reflexionar Este partido es muy serio Si gano a Chelsea Si ganamos a Chelsea Dependeremos de nosotros mismos Para ser campeones de Liga Y estamos a 21 de Marzo Que no es que acabe de empezar la temporada Estamos hablando de algo muy serio Muy serio Y por tanto Algo en lo que No van a participar Los suplentes De verdad Que antes contra el Everton Os ha costado la vida Chicos En Stamford Bridge Chelsea Que es líder contra nosotros Nosotros que somos segundos Si ganamos Dependemos de nosotros mismos Para ser campeones Que más aliciente Que queréis que os dé Aparte de ese Es un partido Es el partido del año Chelsea-Rigens 2 Vamos a Stamford Bridge Vamos a intentar dar la campanada Jacobs al palo Tío Hemos tenido a Chelsea Completamente encerrado Toda la primera parte Pero completamente encerrado Chelsea Lo que pasa que Bueno Pues no hemos tenido Ninguna clarísima Bueno Había una que ha sacado Mendy Bueno La de Jacobs al palo Pero nos falta esa ocasión Nos falta esa ocasión Que ya nos ponga por delante Y un da Chelsea Que bien Uy Que jugada Tío Ha sacado Mendy No puede ser No puede ser Tío No, no, no Tío Que injusto es el fútbol De verdad Es la primera vez Que salen de su campo Prácticamente Tío Toma golazo Toma golazo Y Kovacic mercado Venga Que marquen otra vez La única que llegan Tío Uy Mendy Que injusto esto Vamos a empatar a uno Vamos a empatar a uno El MVP Mendy El MVP Mendy Un tiro Han salido Dos veces de su campo Una vez que han tirado Y ya está 8 con 0 Es el mejor del partido Mendy Si, si es el mejor del partido 8 con 0 También mercado Claro Es el mejor del partido El mejor del partido Mendy Hemos empatado Contra el líder En un partido Que nos podría haber dejado En disposición De ser campeones Sin depender De nadie Que pena Tío Que pena Que pena Aun así Ojo Seguimos a 4 de Chelsea Teniendo ellos un partido Más Es increíble Pero estamos en la lucha Es completamente increíble Pero estamos en la lucha Chicos ¿Va siendo hora de dejar el episodio? Si, yo creo que va siendo hora De dejar el episodio Mira Vamos a quitarnos Los partidos Esto de selección Que no importa a nadie Y dejamos el episodio Gales, Estados Unidos 2 a 3 Bueno Y para el siguiente Voy a quitar a Viven Porque a los 3 días Creo Tenemos partido nosotros Así que evidentemente Que se recupere nuestro jugador Recuperado ya A Benjamin Birch Perfecto McFadden Le hemos conseguido una cesión Perfecto también Y por aquí No regales Voy a quitar a Viven Que creo que Está bien Pero bueno Si lo quito va a estar mejor Si lo quito va a estar mejor todavía No regales 0 a 2 Pues perfecto Chicos Recta final Mes de abril Recta final Mes de abril ¿Qué nos queda? Leicester Arsenal por partida doble Tottenham Y Wolves Son los partidos que quedan en visual Más Un hipotético Contra El finalista De la FA Cup Pues esto da para Dos episodios por lo menos Así que No me salen las cuentas Que yo había hecho Las cuentas Que yo había hecho De que acabamos En el episodio 49 Me da a mi que no Que no se van a dar Pero me da igual Ya iremos asustando Chicos Dejo el episodio aquí Birch Por cierto Dice jugador recuperador Pero todavía no está para jugar No está para jugar Este partido contra el Barley Quizá el siguiente Ya veremos Ojo a esta rachita Que viene de 3 partidos En simulación rápida Cuidado porque eso va a decantar Eso va a decantar ¿A dónde vamos? Si vamos a luchar por la Premier En las últimas 10 jornadas O si nos vamos a conformar Con luchar por un puesto en Champions Veremos Chicos Dejadmos este episodio aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Y todo eso Y nos vemos a la próxima Chao